Música Buenas tardes, bienvenidos a Juro África Televisión aquí en Telecán programa para africanistas que hacemos aquí en Telecán, Vallecas, centro de información africana mundial hoy les saludamos un día importante, un día triste, un día feliz, un día triste no sabemos cómo se murió Mohamed Ali, el más grande hoy hablamos de Mohamed Ali, de Klaus Husklay, el boxeador más importante de los tiempos pero Mohamed Ali no solamente era un boxeador Mohamed Ali, como tantos deportistas que encestan, que corren y que nadan, era algo más era el campeón de los campeones, era el luchador, era una persona que había reivindicado una persona que había representado las aspiraciones populares del pueblo negro y en este caso de muchísimas personas del mundo, muchísimos millones de personas que siendo o no panafricanos, siendo o no blancos, negros, azules, le seguían desde el movimiento panafricanista Mohamed Ali ha sido un referente muy importante hoy le dedicamos el programa a Mohamed Ali y vamos a ver un vídeo, Mohamed Ali Comenzamos con el tributo que atletas, artistas, políticos y el público en general rinden a quien ha sido considerado como el gran boxeador de todos los tiempos Mohamed Ali murió en Phoenix, Arizona a los 74 años Al margen de esa calidad que tienen tantos negros americanos para jugar, físicamente me refiero para jugar a cualquier deporte Alguien hay que situarle en el contexto que toca Ali fue la primera persona pública, la primera figura pública que se declaró en contra de la guerra de Vietnam la primera, mucho antes que Martin Luther King, mucho antes que Bernie Sanders este que también estuvo en contra pero lo dijo mucho después Mohamed Ali, antiguamente conocido como Cassius Clay un famoso boxeador que no solo fue famoso por el deporte sino porque naciendo en Estados Unidos se opuso radicalmente a la guerra de Vietnam era un hombre joven para su época un hombre millonario, campeón del mundo en el boxeo, de los pesos pesados era un hombre que tenía juventud, fama, fortuna que podía ser patrocinado por cualquier empresa transnacional y por el gobierno más rico y militarmente más poderoso del mundo como Estados Unidos y dijo, renuncio a todos los beneficios que tengo con tal de oponerme a la guerra de Vietnam he allí un máximo ejemplo de ética revolucionaria y un revolucionario puede hablar inglés, puede hablar chino, puede hablar francés porque ser revolucionario no depende de donde usted nace ni cuál es el color de su piel Mohamed Ali luchó contra el racismo nació en Estados Unidos, en el imperio pero no era un imperialista era un gran antiimperialista y renunció a una inmensa fortuna para oponerse a una guerra de Vietnam que fue una guerra asesina y de manera valiente le dijo al mundo para su época era el hombre más famoso del mundo le dijo al mundo yo no tengo que combatir a los amarillos, a los asiáticos en Vietnam porque ellos no me llaman negro ni me discriminan en mi país si alguien tiene que ser combatido es el hombre blanco del gobierno que en mi propia nación aunque gané la medalla de Juegos Olímpicos medalla de oro me discrimina me llama negro y no me permite entrar libremente a un restaurante ojalá las figuras de hoy en día sigan el ejemplo de hombres con ética revolucionaria como Mohammed Ali abandonando oposiciones cómodas y sacrificando beneficios personales con tal de defender las grandes causas de la humanidad como la justicia como la igualdad como nuestro derecho a la convivencia por eso los grandes elementos y los digo ya para cerrar de un revolucionario tienen que ser número uno la honestidad número dos la combatividad no puede ser cobarde debe asumir posiciones y por último la convicción ideológica debe ser socialista debe ser antiimperialista debe ser antirracista y no puede ser machista debe promover la igualdad de género eso es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Impressive, pouring in on Ali, swinging wildly. Not connecting, but showing that he's after Ali. Too quick, Jack. For the point toss, mentioned Tim Tebow and Emmitt Smith representing Florida. How about the representation for the Louisville Cardinals? The greatest... Tiene repercusión en muchas partes y tenemos que ser parte del proceso. Pues esta era la historia de Mohamed Ali, una persona que fue campeón olímpico en Roma, tres veces campeón de los pesos pesados, miembro de la Nación del Islam, amigo personal de Malcolm X y un referente indiscutible de lo que son lo que a mí se llamaba Phil Negros. Bueno, vamos a saludar a nuestros amigos que nos escribís todas las semanas, nos mantenéis escribiendo Ujuru África y ya no podemos responder a todas las cartas, respondemos algunas que podemos. Vamos a poner en marcha este verano un departamento de personas que puedan responder a tantas cartas que recibimos aquí en ujuruafricatelevisión.gmail.com Mira, saludamos a Jaime y Lolo Abraham, Jimmy que nos saluda también, Mary Asafa de Valencia, Purificación en Fubia de Coruña, Marlene de Barcelona, Sonia de las Rozas, también la gente que nos ha mandado Rubén Buica de Leganés, Marta Trujillo de Barcelona, Hassan Saliba de Barcelona, Recupérate Hassan, amigo, Lourdes Antoine, República Dominicana, también Rufi Mahaba, Anguema de Barcelona, Amil Carayala, Colombia, un saludo muy grande. Tenemos también a un montón de gente que nos venís escribiendo, Chapacholi de Lavapiés, Corina, periodista rumana amiga nuestra, Javier Martínez del Cunidad Internacional de la Prensa, Barón Jabuglu, Leganés, Rich Pedraíta, Washington, de Ujuru Movement, O'Malley Jessy Tela, Chairman de African People Socialist Party, Lions IT, nuestra amiga que nos escribe también y nos sigue por las redes sociales de una amiga nuestra, Community Manager, Teresa, Teresa también, una compañera, saludos Teresa. También, bueno, un montón de gente, Sao Kaskin Golo de Hospitalet, Omar Diallo, One Africa, TAF, Omar Diallo y TAF, toda esta gente que estuviste la semana pasada en Barcelona, el Día de África, el 28 de mayo, siguiendo a Kimi Seba, también saludaros, yo creo que también a la gente, la demencia de los estudiantes, que al final, bueno, luchando un poco, quizás el estudiante se mantenga. Víctor Hugo Ordóñez, Gareca, Luis Esono, del periódico Abaga. Bueno, y más gente que podemos citar, que nos habéis escrito, hemos recogido algunos, Bubba Valde, del Vallés, en Cataluña, Sandra de Mallorca, bueno, en fin, José Legrá, el campeón José Legrá, también amigo, nos ha escrito, Moro y Mar de la Libre de Leganés. Todas estas personas, muchísimas gracias por seguir ahí con Unjuro África, y gracias a vosotros por vuestra fe y por vuestro apoyo, seguimos aquí. Decíamos que hablamos hoy de el grande, el más grande, que es el propio Mohamed Ali. Muchísimos saludos para cada uno, cada una, lamentando, igual que toda la comunidad negra en el mundo, la pérdida de nuestro hermano Mohamed Ali. Grandes recuerdos nos quedarán de este hermano, y grandes lecciones de vida. Mohamed Ali fue un líder activista moderno, digamos como, algo así como el padre del activismo moderno, en tanto que siempre supo integrar sus convicciones reflejando desde los triunfos, en el boxeo, en la vida diaria, y en cada uno de los espacios que le tocó vivir, esos principios, todo el legado que heredó de nuestro hermano Malcolm X. Entonces, Mohamed Ali, un negro cimarrón convencido, que la fama nunca pudo apartar de esta lucha. Es una, para mí, por eso, la cuestión del activismo moderno, porque en todos los medios vemos personas negras triunfadoras, artistas, grandes deportistas, grandes intelectuales, incapaces de defender, incapaces de mostrar lealtad en los diferentes espacios de estos principios, los cuales Mohamed Ali supo pregonar en cada uno de los momentos de la vida. Por eso, nuestra admiración y respeto para este hermano. ¿Qué nos queda? Pues, lo bueno. Nos quedan sus enseñanzas, nos quedan todas las vivencias, en las diferentes grabaciones podemos ver sus grandes esfuerzos por mantener esta unidad temática que todos de alguna manera intentamos defender en el día a día. y nos queda continuar luchando desde nuestros espacios. Creo que fue un ejemplo para la juventud actual que ambiciona el éxito, que ambiciona y es muy vista bien ser personas triunfadoras pero no un triunfo al servicio de los opresores sino más bien un triunfo que te permite ver quién eres, cuál es tu objetivo y de parte o del lado de quién estás. Entonces, con la pérdida de Mohamed Ali yo creo que también nos duele la partida pero es una situación pues propio de la vida del ser humano pero también nos quedan sus grandes enseñanzas. Continuar defendiendo y promoviendo el legado de nuestros hermanos predecesores. Eso por una parte. Por otra parte, continuar fortaleciendo desde los diferentes espacios nuestros personales de cada uno esos criterios y esas convicciones que no nos tenga que pasar algo grande para entonces recordar quiénes somos. Que no nos los tengan que decir los del frente sino que donde quiera que estemos pues cada uno pueda realmente defender. es muy interesante mirar en sus videos cuando vemos los diferentes videos como siempre tenía un pequeño mensaje en cada ocasión. Entonces que el haber pisado al salón de la fama no nos aleje de nuestra esencia. Creo que cuando hablamos de esencia pues hay que volver atrás hay que mirar hay que pensar en Mohammed Ali así que en medio del dolor pero también de la alegría dar gracias a Dios dar gracias a la vida dar gracias a la creación por todas las enseñanzas que nos ha dejado por su legado y ver que quedó en cada uno de nosotros que nos queda de Mohammed Ali como continuar siendo estos Mohammed Ali hoy un gran abrazo sin marrón a cada uno sigamos adelante defendiendo nuestro legado bueno Mohammed Ali para hablar de Mohammed Ali que mejor que tener nuestro uno de nuestros dirigentes número uno aquí en el programa Ujuru África y también miembro del movimiento panafricanista bandulumba con quien hacemos una primera valoración de la figura de Mohamed Ali Ujuru Bandulumba Ujuru África Black Power Ali Bumaye bueno Ali Bumaye es el grito que en Lingala decían en el Zaire en Congo en el famoso combate entre Mohammed Ali y Foreman decían Ali Matalo ¿qué significa Mohammed Ali para ti como dirigente panafricanista y como persona? Mohammed Ali para nosotros significa principalmente la autodeterminación mental Mohammed Ali pertenece a una organización de la comunidad negra de Estados Unidos en la nación del Islam donde han salido muchos personajes valerosos para la historia y el compromiso de los afroamericanos si no hubiera sido por la nación del Islam Mohammed Ali pues hubiera sido cualquier otro boxeador sin ese orgullo para nosotros en el paraafricanismo valoramos principalmente a Mohammed Ali porque fue capaz de dar todo por su gente arriesgándose a la represión que sufrió por parte del gobierno norteamericano que le retiró las medallas del mundo y también llegó a estar en la cárcel pero aún así supo recuperarse y a través del amor que su propio pueblo le demostró volvió a ganar una vez más esa gran pelea que tuvo lugar en Kinshasa y demostró al mundo que con tesón con autodeterminación mental y principalmente con el amor a tu pueblo a tu refra podemos conseguir todo lo que queramos en esta vida bueno hoy en relación a lo que Balu está diciendo vamos a tratar de hablar esta tarde aquí en Ujuro África un especial Mohammed Ali vamos a hablar con Francine Guadalupe que es director del Doctor Boxing en Puerto Rico y también con Hamilton Borges presidente de Quilombo X en Salvador de Bahía Brasil y con Castro en Guema habitual ya de aquí presidente de Foja en Barcelona habitual de aquí de Ujuro África y con el presidente de la Federación Española de Boxeo con quien vamos a ir próximamente don Antonio Martín que nos va a obsequiar con su presencia aquí en Ujuro África el presidente de la Federación Española de Boxeo para hacer un análisis mientras que llega el presidente de la Federación Española de Boxeo Balupe ¿Qué diferencia hay entre Mohamed Ali y el resto de los deportistas que en esa época destacaban como podía ser el propio Foreman o Sonny Liston? Bueno los deportistas hoy en día no destacan precisamente por su vocación social comprometida hemos visto como por parte del presidente Obama como él ha delegado como diplomáticos ante China ha delegado a un baloncensista Dennis Rodman pero este señor nunca le hemos visto haciendo ningún predicamento no le hemos visto hablando sobre las personas que ahora mismo están sufriendo los Estados Unidos a los cuales la policía está asesinando y se echa mucho en falta hoy en día no solamente la comunidad negra sino mismamente aquí en España personajes como Mohamed Ali que eran capaces de darlo todo por sus ideales políticos porque recordemos precisamente que la cuestión del racismo en Estados Unidos no fue pública no se hizo público hasta que dos atletas en México 70 salieron reivindicando el Black Power esa clase de atletas se sigue echando de menos aquí en España y yo personalmente no he visto nada igual parecido a Mohamed Ali salvo en el caso de Samuel Eto'o que este hermano pues o Messi o Messi o Messi Samuel Eto'o en su día en su día pues a los afroamericanos y a los afroespañoles nos sentimos muy orgullosos de que él fuera capaz de parar todo el fútbol español porque a él se le había se le había denigrado como persona Baldu habla del tema de los deportistas no tanto como objeto de consumo del espectáculo del circo romano sino como deportistas conscientes de su realidad en ese sentido el caso de Samuel Eto'o si bien fue un caso relevante pero claro luego Samuel Eto'o se desinfló por toda la presión mediática que existe pero Mohamed Ali en el año 63 en el año 62 a pesar de toda esa campaña mediática contra él y a pesar de estar enfermo de Parkinson nunca pidió perdón nunca dijo que Luis Aragonés era una buena persona nunca se rindió hasta antes has hablado de la nación del islam ¿qué relación qué papel jugó la nación del islam en la conciencia de Samuel Eto'o? Fundamental la presencia de la nación del islam en su vida en concreto la de Malcom Eich porque fue Malcom Eich quien introdujo a Mohamed Ali a la nación del islam Malcom Eich solía predicar allí en Harlem y entonces Mohamed Ali pues tenía un amigo que solía frecuentar con él a Harlem y un día pues se puso a escuchar un speed de Malcom Eich y a partir de entonces es cuando él se comprometió y se concienció de la realidad de su gente había muchos más atletas muchos más boxeadores que su vida pues era no pasaba de pues de ganar un campeón un campeón un campeonato del mundo pero no se comprometían entonces entonces como Fly Patterson y otros y otros atletas como Cristiano Ronaldo y otra gente entonces Mohamed Ali no solamente no solamente se comprometió con su pueblo sino que fue capaz de enfrentarse a todo al gobierno más poderoso del mundo y eso lo hizo sin vamos sin pestañear sin pestañear porque penecería efectivamente a una organización del nacionalismo negro recordemos que dentro de la comunidad negra están las naciones del islam están los Black Panther están los Hebrew Israelite están los egiptólogos pero estas organizaciones son las que ayudan a que el negro tenga esa autodeterminación mental porque son son organizaciones que forman no solamente espiritual filosóficamente al negro sino también le dan una visión de la vida que les ayuda a ser mejores personas es importante lo que señalaba Lu en relación a las organizaciones de la comunidad negra en un momento en que Facebook Internet es un espacio donde la gente hace militancia al margen de las organizaciones estamos hablando de Mohammed Ali la nación del islam la core los Black Panthers Black People Action Revolutionary Movement y todas las organizaciones que en esa época en el Black Power persistieron para orientar a los deportistas ojalá tuviéramos hoy deportistas como Cristiano Ronaldo o algunos de los deportistas que existen ahora sobre todo los medios que pudieran ser influenciados por algunos de estos movimientos que ahora mismo existen y el tema de la electricidad mientras que estamos esperando conectar con Antonio Martín presidente de la Federación Española de 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 perdón de de boxeo les recuerdo que seguimos aquí el Juro Africa hablando de Mohammed Ali Muchas blancas como superhéroes Superman Un superhéroe s'appelait Mohamed Ali pour beaucoup d'entre nous C'est quelqu'un qui dans ce monde consumériste A été prêt à renoncer à ce qui est matériel Pour l'honneur et pour la dignité Combien d'entre nous auraient été prêts à se vautrer Se mettre à genoux pour obtenir une ceinture de champion du monde Et l'argent qui va avec Mohamed Ali a rappelé que ce qui était le plus important pour notre peuple C'était la dignité, l'éthique La fierté de soi, l'espoir en soi La foi en soi, la foi en son peuple Mohamed Ali pendant des années a été ostracisé Et incompris par bon nombre de gens Mais la foi qu'il avait en entité supérieure Quel que soit le nom que vous vouliez lui donner Voilà pour faire quelconque publicité d'une religion ou d'une autre Quelqu'un qui avait foi en une force supérieure Cette force supérieure lui a permis d'avancer C'est quelqu'un qui avait l'amour de son peuple comme très peu d'entre nous Jusqu'aujourd'hui ils sont capables de l'avoir C'est quelqu'un qui était prêt à risquer la prison La prison Pour ses idées C'est quelqu'un que certains calichaient d'arrogant Alors que son arrogance n'était quand il était une fierté qu'il essayait de communiquer à son propre peuple Je suis dévasté ce matin Quand je pense à la mort de cet aîné Et comme on dit chez nous Quand les aînés transitent Ils ne meurent pas Ils veillent sur nous là où ils sont Que le seigneur des mondes Qu'on appelle Odoumaré Qu'on appelle Zambé Qu'on appelle Atoum Qu'on appelle Atona Qu'on appelle Allah Yahvé Que le seigneur des mondes protège Mohamed Ali là où il est Il est mort Il a transité mais pour qu'on puisse prendre le relais Ce combat n'est pas un jeu les frères et soeurs Que chacun prenne conscience que notre peuple jusqu'à aujourd'hui est asphyxié aux quatre coins du monde De l'Asie jusqu'à l'Occident De l'Afrique jusqu'au Moyen-Orient Amérique, peu importe l'endroit que vous voulez Et tant qu'il y a de plus en plus de moi à Mohamed Ali Au sein de notre peuple Et moins de comporvrés Je vous aime profondément Mohamed Ali On t'aime là où tu es grand frère Et on fera en sorte de continuer à te faire honneur Ce qu'il considère comme insolent Il n'y aura d'autre que de la fierté Et on fera en sorte d'être droit dans nos bottes pour pouvoir t'honorer Mais surtout, on t'aime Baldu, le tema de la heroicité La mayoría de los jóvenes, los jóvenes negros concretamente buscan héroes en Júpiter o en otros lados Mohamed Ali es un héroe de 10-15 generaciones, de todos los tiempos Esta cuestión de Mohamed Ali No es solamente por ser un gran deportista Que lo fue, campeón del mundo tres veces, los pesos pesados Campeón olímpico O que Mohamed Ali fuera una persona elocuente Que también lo era, un tipo guapo, elocuente Que hablaba bien Pero hay algo más en Mohamed Ali Y es la cuestión directamente que tiene que ver con una cosa que tú señalabas Y quiero que nos lo desarrolles El tema fundamental de que no solamente tiene un conocimiento, sino que tiene conciencia Eso en la realidad de hoy en día, la época de internet, de la generación hip-hop Mohamed, ¿qué significa ser héroe de todas estas generaciones? De los padres, los abuelos, los hijos y los nietos Bueno, en la comunidad negra existe el concepto del dios negro Entonces, cuando una comunidad como la afroamericana Tiene presente que Dios no es como lo pintan en las iglesias Y que Dios tiene más que ver con su realidad Eso hace que las personas que crecen en ese ambiente Tengan ese poder, ese poder de autodeterminación Y pues ellos como musulmanes, pues siempre dicen que no tienen más miedo que alá Eso, para personas que crecen en ese ambiente, les da mucha autonomía Y eso les lleva muchas veces a esa eroticidad que estamos diciendo Recordemos a Malcom X Malcom X en ningún momento de su vida temió Temió por su vida Pero eso no le arredró jamás Para seguir hablando como él lo hacía Igual como Malcom X, ahí pues vemos también a los Panteras Negras Y otras organizaciones Eso es producto de ese ambiente y esa filosofía Que esas organizaciones infunden a las personas Hola, Hamilton Juro África Hamilton Queríamos, por favor, hablar contigo desde Salvador de Bahía Conectamos con Hamilton Borges Miembro de Quilombo X y de la campaña Reaya Tengo conmigo también aquí en el estudio Avaldo Lumumba Uhuru Uhuru Reaya Uhuru África Uhuru Hamilton Hamilton Hermano, salud Hamilton Queríamos que Haznos una valoración de la figura de Mohamed Ali Mohamed Ali Mohamed Ali Mohamed Ali Mohamed Ali é uma linda Uma linda Uma linda Para a gente E uma linda Que faz De nós Todos os pretos e pretas Do mundo inteiro Do continente Da diáfora Muito felizes Por ser ancestral Que nos deu também A continuidade De um caminho De luta De não abaixar a cabeça É E Mohamed Ali Agora Ele é necessário Para a nossa reflexão Agora Nesse momento Certo? Aqui no Brasil Nós vamos fazer uma homenagem Dele Nele Para ele Na próxima sexta-feira É Porque nós precisamos Preparar pessoas Com essa capacidade De enfrentar A supremacia branca Desde o seu próprio corpo Preparar o seu corpo Como arma de combate E por isso Ele é tão importante Para a gente É uma perda Muito grande Mas também É uma certeza De que foi uma pessoa Que dedicou Toda a sua vida A uma luta E como disse Nossa irmã Gilza Mar Pan-africanista Aqui do Brasil É bom lembrar Que Mohamed Ali Foi formado Ele não foi formado Pelas estrelas Ele foi formado Pela Pela Nação do Islã Ele foi formado Numa lógica Pan-africanista Ele foi atraído Para A luta Pan-africanista Por Malcom X Por Malcom X Então Mohamed Ali Ele aprendeu Na Noai Ele aprendeu Na nação do Islã Ele aprendeu Com Malcom X A disciplina E o amor Que os pretos Têm que ter Aos seus irmãos e irmãs E o amor Sobretudo A África Irmão Como está A situação Agora mesmo De a luta Contra o genocidio negro Em Bahia E a campaña real De cara A as eleições A luta Têm um sentido Muito dura Temos Travado Uma luta Dura Como sempre De um lado O estado De supremacia Branca Com Dilma E agora O governo Golpista Michel Temer Que até pouco Tempo atrás Eram amigos Eles fazem Com que Uma esquerda Branca Brasileira Saiam as ruas Aos milhares Contra o que eles Chamam de golpe Mas eles se silenciam Continuam se calando Diante dos nossos Túmulos Para vocês terem Uma ideia Irmãos e irmãs Uma criança De 10 anos De idade Foi assassinada Dentro de um carro Pela polícia De São Paulo E ninguém Lamenta isso Só nós Podemos lamentar A nossa morte Mas isso Não tem Enfraquecido A gente Nós Estamos Cada vez Mais fortes Na luta Contra a escravidão Que significa O sistema Penitenciário A prisão No Brasil É um regime De escravidão Nós temos Lutado Dentro do sistema Prisional E organizado As famílias Para lutar Por mais dignidade E direitos Contra a privatização Nós temos Estamos organizando Uma A nossa marcha Que é Em agosto Agora esse ano Vai ser 27 a 29 de agosto E nós queremos Muito contar Com a presença De todos Que estão ouvindo Aí na É Que estão ouvindo Nosso programa E queremos Muito contar Com a presença Do nosso irmão General Abuni Fúbia Ele precisa Vir no Brasil Você precisa Vir no Brasil Irmão Porque as pessoas A juventude Os militantes Estão esperando Sua voz Nesse encontro Internacional Que nós vamos fazer Queremos a presença De pessoas Da África do Sul De Nova York O pessoal Da Unia Está nos apoiando Nós vamos fazer O segundo lançamento De nosso jornal Ataca Chassu Então a luta Aqui ela continua Vibrando E nós lançamos Eu não sei Se você já viu Uma campanha Que é a campanha Não vote Reaja Contra O processo eleitoral Racista Branco De maioria branca Que nós temos aqui Nós estamos dizendo Aos pretos E as pretas Para que absterem Não votarem Não participarem Nesse período eleitoral E mostrar Nossa força Nesse país Que mata pretos Hamilton Baldo Como assim Já me diz Baldo Adelante Hermano Hamilton Aqui em España Temos A gente famosa Gente como Futebolistas famosos Aí tem Isa Pelé Aqui temos Diputados negros Todos eles Celebram La figura De Martin Luther King La figura De Mohamed Ali Celebram A Martin Luther King A Malcolm X Pero aqui Hemos tenido A nosso Emblema Principal De nossa lucha O Dr. Arceline Nadie De eles Ha salido A 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 Una Plaza Aqui En España Pero Cuando Muere Alguien Como Mohamed Ali Todos Estos Negros Salen A A A A dolerse Por Este Hermano Un poco Lo mismo Que está Pasando Ahí En Brasil Con La Campaña De Genocidio Que se Tiene Contra Nuestro Pueblo Negro En Brasil Vemos Que Hay Gente Famosa Futbolistas Como Pelé Pero Nadie Sale A Apoyar A A Reacha Al Pueblo Negro En Lucha Sino Que Todo El Mundo Está Pendiente De Lo Que Le Pasa A Dilma Como Tu Explicas Hermano Esa Contradicción Esa 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 Mente Alienada Que Nós Precisamos Amar O Nosso Opressor E Isso Não É Diferente Nenhum Preto Está Salvo Das Sequelas Que O Ódio Antilebritude Causa Em qualquer Medo Na sociedade Brasileira Mesmo Que Sejam As Pessoas Que Em Tese Superaram Os Dilemas Do Capitalismo Elas Superaram A Pobreza Elas Não Conseguiram Superar O Racismo E O Auto Ódio Também Então Essas Pessoas Negras Que Fizem Não Ver O Que Tem Acontecido Com Nosso Povo São As Mesmas Pessoas Que São Distratadas Nas Redes Sociais São Chamadas De Macaco São Chamadas De Vagabundos São Distratadas Em Restaurantes De Pessoas Brancas E Ricas Elas São Distratadas Mas Elas Não Aprenderam A Se Protegerem A Se Defenderem Elas Agem Como O Negro Da Casa Elas Agem Como Negro Da Casa E Elas Precisam Abaixar A Cabeça Para Os Senhores A Campanha Reaja É Uma Organização Quilombola Que Marrom É Uma Organização Do Mato É Uma Organização Do Campo Então Essa Organização Não Vai Ter Solidariedade Dos Negros Da Casa Porque Nós Estamos Querendo Queimar A Casa Nós Queremos Destruir A Casa Grande E Eles Querem Viver No Comforto Da Casa Grande Eles Querem Viver Numa Casa Grande Aquecida Eles Querem Viver Com A Comida Boa Da Casa Grande E Nós Preferimos A Comida Boa No Mato Nós Preferimos A Liberdade E Eles Preferem A Escravidão Muito Obrigado Hemos Hemos Hablado Com Hamilton Borges Que Presidente La Cuarta Internacional Pan-Africanista En América Latina Hemos Hablado Con Él Vía Telefónica Y Aquí En Ujuro África Abuikiba Muchas Gracias Ujuro África Vamos A Entrar Si Adelante Si Vamos Ahora Con Castor Guema De Barcelona La Conexión Internacional Que Realiza Mohamed Ali Bueno Primero Malcom Ex Primero Marcus Garvey Los Seos Treinta Luego Malcom Ex De Conectar África Con América Y Con Europa No Olvidemos Que Malcom Ex Fue Prohibida Su Entrada En Francia Mohamed Ali Conecta Globaliza La Cuestión De La Lucha Negra Ese Contexto De La África Dukruma Malcom Ex Y El Mundo ¿Cómo Era Esa Época De Mohamed Ali En La Globalización Mohamed Ali Vive Una Época Donde Estamos Hablando De Las Independencias De África Y Él Igual Como Malcom Ex Viaja A La Meca Y A Egipto Y Es Capaz De Ver La Grandeza De La Historia Negra Kemética Y Eso Unido A Que En Esos Años Es Cuando Se Empiezan A Crear Las Escuelas De La Egiptología Negra Con Mole Fesante El Hermano Che Cantadiop En Esos Años 60 Es Cuando Los Negros Están Tomando Conciencia De Cuál Ha Sido Su Pasado Porque Lo Ven Reflejado En Las Pirámides De Las Esfinges Egipcias A Partir De Ese Año En Harlem Estamos Hablando Ya Del Periodo Posterior Al Renacimiento De Harlem Estamos Hablando De Los Años 60 Donde Muchos Artistas Nigerianos Muchos Percosistenistas Frecuentan Harlem Y En Harlem Hay Una Ebullición De Lo Que Es La Afrocentricidad En Ese Ambiente Es En El Cual Se Mueve Mohamed Ali Se Mueve Marco Mekis Se Mueven Todos Los Grupos Pertenecientes Fela Kuti Al Poder Negro Al Movimiento Negro Y Eso Hace Eso Une Esa Corriente Une Se Une A Las Ganas Que Tiene África Por La Independencia Del Yugo Que Sufren Los Africanos En Los Estados Unidos Bueno Seguimos Aquí En Unjuro África El programa Panafricanista Aquí En Telek Saludamos A Nostros Televidentes Que Están Ahí En Barcelona En Toma Tele Punto Cat Y A La Gente Nos Nos Veis Desde Florida Afrolatin TV Y A Toda La Gente Que Nos Seguís Por Las Redes Sociales A Esta Gente Que Estáis Por Ahí Por ejemplo Rubén Rubén Farruté O No Un Crack Mayan De Barcelona Y También Saludar También Al Michaberto Larcón Valencia Colombiano Seguidor De Mohamed Ali De Malcom X Y También Anunciaros Que Tendremos Aquí Ya Brevemente Dentro De Dos Semanas Tenemos Aquí Aquí En Tele K A Mistero Presentando Su Último Trabajo Aquí Mismo Estará Con Nosotros En Exclusiva Mistero Para Hablarnos De Su Último Trabajo Y Que Tiene Que Con Esto Bueno Seguimos Conectando Con El Tema De Mohamed Ali Will Smith Que Hizo La Película De Mohamed Ali Sobre Mohamed Ali Y Varias Películas Yo Grande Los Hemenajes Que Le Hizo El Músico George Benson Que Es The Gretel Que Luego Winnie Houston Versionó Se Da La Sensación De Que Mohamed Ali Obviamente Si Mohamed Al Hice Hido Blanco Hice Hido Seguramente Tendría El Premio Nobel De La Paz Sería Embajador De La ONU Seguramente La Casa Real Española Había Algún Título Nobiliario O Estaría En Gran Parte De Su Conexión Ya Con El Boxeo Por Ejemplo Con Gente Como José Legra O Otros Que Le Han Inspirado Otros Grandes Boxeadores Que Han Pasado A La Historia También Conecta Con Una Realidad Fundamental Que Es La Música El Soul De Aquellos Años Que Tu Bien Conoces De La Época De Cuando Mohamed Ali Está Ya En Los 60 ¿Cómo Era ese Ambiente De James Brown Y Todo Esto Que Ya Empieza A Haber Una Música Soul Reivindicativa Y Que Tiene Mohamed Ali Como Icono Exactamente En Los 60 Es Cuando Es La Mayor Erupción De La Música Soul La Música Soul Como La Palabra Dice Es Una Música Del Alma Pero Aparte De ser Una Música Del Precisamente Por 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 La CIA Porque Lo que Quería Era Financiar Al Movimiento Negro Entonces En ese Ambiente De Sankuk De Che Cantabio Y Desde África De Fela Puti Nunca Hay que Olvidarlo Es Donde Se Mueve Este Hermano Miriam Maqueda Es Donde Se Mueve Mohamed Ali Que Es Un Gran Bailarín Hay que Ver Como Baila Como Canta El Mismo Es Un Gran Y eso Eso Es Eso Es Innato De Él Pero También Tiene Que Ver Con Esa Idiosincracia Del Poblo Afroamericano Y De Su Forma De Comunicarse Ahí Quiero Oír Por Ejemplo Una Diferencia A diferencia De los Raperos Que Vemos A la Televisión Mohamed Ali Es Un Gran Comunicador Es Un Tipo Que Tiene Un Gran Carisma Pero No Llega A Ser El Payaso ¿Vale? Es decir Cuando tú ves Un vídeo De Butan Clan Sabes Que Basta Ya Llega Un Momento Que Hace El Payaso Y Vende Mohamed Ali Nunca Llega Hasta El Extremo De Los Chistes Pero Siempre Está En El Contexto De Algo Que Mantiene La Atención Del Público Y Que Almas Hace A la Gente Estar Pendiente De Lo Que Dice A Diferencia De Los Raperos Tú Que Conoces Muy Bien Este Momento ¿Cuál Es Esa Diferencia? Porque Obviamente Hoy en Día Los Músicos Negros Tienen Mucho Más Medios Audiovisuales En Televisión En Internet En Youtube Pero Es Difícil Encontrar A Un Músico Que Hoy en Diga El 10% De Las Cosas Que Decía Mariam Makeba O Felakuti O Mohamed Ali Bueno Tenemos El Caso Reciente El Caso Del Hermano Prince Fallecido Digamos Que Prince Como La Mayoría De Los Cantantes Artistas Norteamericanos Están Obligados A Hacer El Payaso Hacer Lo Que Ellos Llaman El Payaso Porque Está En La Traducción Norteamericana En El Mainstream Que Los Negros Aparezcan Ante El Público Ante El Público Ante Público General Un Poco Haciendo Haciendo Payasadas Porque Esto Viene También De La Esclavitud Recordemos Que Los Payasos Que Vemos Hoy En Día Cuando Ves A Un Payaso Y Ves Cómo Les Pinta En La Boca Esto Es Reminiscencia De Del Black Black Face Mucha Gente Cree Que La Estética De Los Payasos Es Como Se Burlaba Antes A Los Negros Entonces Eso Se Ha quedado Ahí Nadie Explica Por Qué Entonces Está Un Poco La Psicología De Los Artistas Afroamericanos Esa Manía De Aparecer Y Hacer El Payaso Como Will Smith Precisamente El Se Ha Hacho Famoso Haciendo Series Cómicas Series De Payaso Luego Hollywood Le Elige A Él Para Que Haga El Papel De Mohamed Alí Con Perdón Para Todos Los Payasos Que Es Una Profesión Muy Identificante Pero Aquí Nos Referimos A Los Buffones Que Es Otro Tipo De Forma Para Entender Adelante Entonces Cualquiera Que Hay Leído A Este Gran Autor Digamos Afroespañol Se Le Puede Llamar Se Llamar Chester Heim Muerto Aquí En Alicante Un Gran Escritor De La Novela Negra Uno De Los Creadores De La Novela Negra Chester Heim Lo Explica Muy Bien En Sus Novelas Dice Que Su Generación Esta Generación De Los 60 Esta Generación Que Vivían En El Barrio Latino De París Esa Generación De Afroamericanos Llegados De Ahí Huyendo De La Guerra Y De La Persecución De La CIA Del Macartismo Pues Su Actitud Vital Era El Stay Torn O sea Ese Levantar Siempre La Cabeza Y Ese Vivir Erguido Con Orgullo De Ser Negros Es Una Generación Que Cuyo Único Cuyo Único Deseo Es Triunfar En El Mundo De La Música Degradando Lo Máximo Posible La Imagen De Su Pueblo A ese Respecto Hay una Película De Spike Lee Que se llama Boom Besley Que Expresa Muy Bien Eso Pero Ahora Te Los Artistas Y Importistas Negros Porque Fuera De Estados Unidos Hablamos De España Y Europa Bueno Fundamentalmente Por El Gangster Rap El Gangster Rap A partir De Los Años 90 Después De Que Bueno El Hip Hop Militante De Los Piven Enemy A partir De Los 90 Viene El Gangster Rap Propiciado Por Grupos Como N.W.A. Donde Hollywood No Solamente La Industria Musical Ve En Esa Expresión En Esa Expresión Musical Una Forma También De Seguir Degradando La Imagen Negra O sea Degradar A los Negros Vende Exactamente Recordamos Que En Los 70 Surge Cinematográficamente Lo Que se Dió En Llamar El Black Explotation El Black Explotation Es Otro Género En Este Caso Cinematográfico En Principio Ideado Por Los Negros Pero Inmediatamente Hollywood Se hizo Con Ese Género Y Empezó A Escribir Verdaderas Aberraciones Respecto A Los Negros Y Entonces El Modelo Black Explotation Es lo Que Vemos Hoy Día Con Tarantino Las Películas De Tarantino Son Reminiscencias De Eso Un Poco Es Pero Seguimos En Estados Unidos En Europa ¿Por qué En el año 2016 En Europa Tenemos ese modelo De Bufón Hegemónico En todos los sitios Donde uno va ¿Por qué? Bueno Trabajan De Los Negros Salvo La Que Le Viene Dada De Los Estados Unidos Es Hollywood La Creadora De Ese Imaginario Degradante Para El Negro Y Aquí En Europa Pues No Hay Otra No Hay Otra Visión Que Much In Common If I Would Say This He's Never Been Involved In Any Trouble His Record Is Clean He's Actually An All American Boy Or An All African Boy As You Will And An Effort On The Part Of The Press To Attack Him Actually Hurts America All Over The World I've Gotten Letters From Countries Myself Foreign Countries Expressing Confidence And Pride In The Clean Image That America's Image Abroad Will Will You Be Helping Him Try To Overcome This WBA Speculation I Would Not Say I Have No Comment My Advice Always To Brother Cassius Is That He Never Do Anything That Will In Any Way Tarnish Or Take Away From His Image As The Heavyweight Champion Of Our People In This Country But All Over The World And He Is Trying His Best To Live A Clean Life And Project A Clean Image But Despite This You Find The Press Is Constantly Trying To Paint Him As Something Other Than What He Actually Is He Doesn't Smoke He Doesn't Drink In Fact If He Was White They Would Be Referring To Him As The All American Boy Like They Used To Refer To Jack Armstrong We Intend To Make The Philosophy Of Black Nationalism A Living Reality Among The So-called Negroes In This Country And In Itself This Will Give The So-called Negro The Incentive To Try And Solve His Own Problems Himself Instead Of Waiting Around For Someone Else To Solve These Problems For Us We'll Clean Up Harlem Instead Of Waiting For The Man Downtown To Whether The Level Of Schools In The Suburbs Instead Of Waiting For Someone Else To Come And Bus Our Children Into Other Communities Or Bus Other Children Into These Communities We Feel That We Can Do These Things Ourselves If We Don't Run Into A Hostile Press That Will Distort Our Image And Level Express Solid Support For A Party In This Country That Will Allow The Black Man Especially The Young Generation To Give Vent To Their Own Political Feelings And They've All Expressed Support And They've Expressed The Desire To Become A Part Of All Of Our Organizational Efforts And Our Action Programs Is The Mail Coming From Both Negro And White Well We Have Gotten Mail From Both Black And White The Black Can Both Help And Join Participate To Any Way That They Want We Don't Let Whites Join Us We Solicit Their Sympathy And Their Support But They Can't Join Us Is There Any Immediate Step That You're Going To Be Outlining Well It's Not Our Intention To Make Our Plans As Such Public One Of The Things That Has Castrated If I Can Use That Word Every Move On The Part Of Negroes In This Country Is They've Let Their Plans Become Too Much Public Knowledge If Any Plan We Have Our Plan That We Will Make Public Is We Will You Be Raising The Educational Level And Cleaning Up Harlem Well The Only Way To Solve The Problem That The So Called Negroes In This Country Are Confronted By Is With A Re-education Program Not A Re-education Program For Whites But A Re-education Program For Black People Themselves To Eliminate The Negative Image That Has Been Through Propaganda Instilled Within Us Of Ourselves Since We've Been In This Country It Will Take An Entire New Approach To Restore Some Kind Of Racial Pride And Racial Dignity In The Minds Of The Black People And Once We Have This Pride And This Dignity We Can Get The Cohesiveness And The Unity And Harmony Necessary To Solve Our Own Problems Here In The Black Community Instead Of Waiting For Representatives Of The White Community To Come Up And Solve These Problems For Us Are You Going To Discussing Anything Else At The Rally We Discuss Many Things Well Mister O Voodoo Gear Un Temazo Un Temazo Increíble Lo Bailable En Todas Discotecas Ahora Mimmo En España En Las Radios En Todos Los Sitios Y Le Tendremos Aquí A Mister Dentro De Poco Así Que Vayan Preparando Todos Los Fans Que Seguis El Hip Hop Y Que Os Gusta El Hip Hip Juro África Hablando De Esta Historia Este Este Programa Especial Sobre Mohamed Ali Klaus Kley Un Aspecto También Que Quería Cuando Hemos Empezado Hablando De Malcom X De Uno De Las Influencias De Malcom X En El Deporte Que Es Mohamed Ali Al Igual Que La Música Y En Otros Aspectos Yo Quería Hablu También Que Nos También Nos Aproximaras También Una Cuestión Fundamental Sobre Mohamed Ali Que Había Traído Yo Aquí Para Preguntarte Mohamed Ali De Alguna Forma Ha Sido Un Referente Muy Importante Lo Sigue Siendo Pero A Diferencia De Otros Referentes Que Tenemos Mohamed Ali Digamos Que No Si bien Si bien La gente La admira No forma Parte Del Mainstream A pesar De que Es una Persona Muy Conocida Yo Repasando En Twitter En Facebook En Internet Los Mensajes Que Mandan Los Líderes Políticos A A La A La Campeona De Roland Garros A Otros He Visto Que En Relación A Mohamed Ali Pues Son Manifestaciones Muy Escuetas Y Muy Distantes Como Diciendo Si es buena Gente Pero es un Mal Negro Que Es Eso No Se A que Se Refieren Con Eso Yo Lo Que Si Me He Podido Dar Cuenta Es Que A Lo Largo De Nuestra Miletancia Aquí En España Hemos Tenido Personas Reconocidas Que Les ves Con la Camiseta De Mohamed Ali Y Se Supone Que El Llevar La Camiseta De Mohamed Ali De Alguna Forma Les Debiera Llevar A Ellos También Ha Tomado Una Actitud Social Y Militante Con Su Propia Comunidad Negra Aquí En España Pero No Ocurre Eso No Es Bill Cosby No Compares Mohamed Ali Da Miedo No Es Una Camiseta Que Pueda Llevar Cualquiera En Cualquier Parte No Me Refiero A que Cuando Alguien Lleva La Camiseta De Mohamed Ali Se Supone Que De Alguna Forma Tiene Una Afinidad Y Tiene Una Especie De Que Sigue Sus Ideales En La Vida Misma Veo Mucho Suponer Veo Muchas Camisetas De Mohamed Ali Las Veo Por Ahí A Ciertos Personajes Pero Luego En La Vida Misma No Eso No Se Refleja Con Su Actitud Vital Con Respecto A La Comunidad Negra De hecho Estamos En Campaña Y Tenemos Un montón De Líderes Políticos Que Mandan Mensajes A La Campeonera De Rolanda Garros Y Es Una Mujer Que Es Muy Respetable Pero Que Solamente Ha Ganado Rolanda Garros Comparado Con Mis Hombres Son Iguales Solo Quiero Conocerte No Sabes Lo Que Te Pierdes I'm A Gentleman General Uyah No Me Juzgues Mal Porque Hay Excepciones Angao Me Huya Angao Yo I Ye Angao Me Huya Angao Yo I Ye Angao Me Huya Angao Yo Ye Angao Me Huya Angao Yo Ye Cuando Mueve Su Bum Bum Mi So Co Sassen Zoom Zoom O Nenya Dong Nyun Nyun Ami Me Tiene Full Voodoo Girl Oh My God You Wanna Voodoo Girl Hey Voodoo Girl You Wanna Me Voodoo Girl Hey Voodoo Voodoo You Wanna Me Voodoo Girl Red Room Oh Yeah You Wanna Me Voodoo Girl Hey 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 bueno, Mohamed David nos olvida a los afrodescendientes porque muchas veces nos usaron discernir muy bien entre el papel que hizo, que violó a cara Mohamed David he oído muchas declaraciones a raíz de su muerte confundiéndole un poco, asimilándole su papel no luchaba por tener un buen amor Mohamed David no luchaba por ser un poco pertenecer a esa falsedad de lo que se llama la inclusión que es un poco la ilusión de la inclusión Mohamed David luchaba porque tenía el conocimiento y los ideales del poder negro y del nacionalismo negro no se le puede confundir a Mohamed David, como he visto por ahí con la lucha llevada a cabo con Luis Mandela porque es muy diferente la lucha por los derechos civiles y la lucha por el black power es diametralmente opuesta y las personas y los negros que por desconocimiento o por maldad se dedican a ejercer esa confusión en los medios que atañan a los precedentes deberían tener mucho cuidado porque es muy importante que a nuestra propia gente nos queramos transmitir no solamente nuestra lucha sino las corrientes que en ella existen yo creo que es importante una cosa que estás diciendo el tema de la confusión que es una confusión a veces interesada en gran parte por la élite negra que interesadamente lo que hace es confundir, da igual, es lo mismo Mandela que Malcomet es lo mismo vino Mandela que la mujer de Obama, o sea, un cacao maravillado y eso lo que hace es hace muchos años toda la gente joven que se incorpora a la lucha y que esa confusión hace que esos chicos de alguna forma acaben abandonando la lucha confundiendo esas cosas que tú estás diciendo porque el black power es una cosa muy diferente a los derechos civiles, Martin Luther King, Albertina y los demás son una cosa Marco Meigs, Mohamed Ali, Jimmy P. Newton son otra cosa diferente y como tú bien ha señalado Baldu, el tema de la integración Mohamed Ali no ha luchado por la integración Mohamed Ali no ha luchado por la integración, Mohamed Ali no ha luchado por la inclusión Mohamed Ali ha luchado por el black power, por el negro que es otra cosa muy muy diferente y que yo supongo que muchísimas personas negras del mundo hispano que no sé si lo tienen en Colombia, en Ecuador, en Venezuela, en Chile, en Cuba conocen pero a lo mejor tienen miedo de decir es decir, Mohamed Ali no ha luchado como diría Castro por tener un asiento en el autobús y luchaba por tener su propio autobús no, de recalcarlo porque además hay una cosa que también podemos resaltar desde aquí es que Mohamed Ali no solamente se enfrentó al sistema como decía Baldu, a todo el sistema, a todo el mayor imperio el mayor sistema mundial que es Estados Unidos las grandes agencias de comunicación, los grandes medios de comunicación el ejército de Estados Unidos, la policía bueno, toda la estructura de poder mundial sino que además les venció venció a toda esta gente y salió victorioso y vivió para contarlo es decir, la idea de que el esclavo que se escapa de la cabaña muere con Mohamed Ali fracasa un esclavo que se escapa de la casa del amo queda su pilombo vuelve a la casa del amo y les vence recuperando otra vez en el campeonato mundial los pesos pesados y sin su derecho a boxear y a ganarse la vida como boxeador es un poco la historia moderna bueno, un poco más reciente de Ruiz de Punta Quinte todo el mundo conoce la historia de Punta Quinte que es una historia del hermano Alex Halim es un panafricanista amigo de Malco Mech que cuenta la historia de su linaje un miembro de su linaje una historia sobre la vuelta a África entonces, para nosotros Malco un poco Mohamed Ali hace lo mismo cuando se enfrenta al gobierno se enfrenta a los poderes que verdaderamente gobiernan el deporte y él, sometiéndose a ese linchamiento al cual él, el escogido mediante el apoyo de la población negra consigue, a través del entrenamiento a través de ese sacrificio que él hace para salir adelante consigue derrotar a esos negros a esos house leaders boxeadores que están representando un poco un poco lo que es la idea del sueño americano pues Malco Mohamed Ali consigue derrotar a estos personajes del sueño americano y lo hace en África entonces, lo que hace es un poco la vuelta a África y lleva a los africanos esa esperanza esa esperanza de saber que los afroamericanos allí donde están luchan y tienen el orgullo de ser africanos esa es la famosa película otra película Mohamed Ali que también recomendamos a los más jóvenes para alimentar la rueda que se llama ¿Cuándo éramos Reyes? ¿no? Sí, ¿Cuándo éramos Reyes? ¿Cuándo éramos Reyes? también hay un libro anterior que nosotros ahí en la alcala de Henares en la coja leíamos The Greaties es la autobiografía de Mohamed Ali si nosotros solíamos leerlo en nuestras sesiones de estudio negro yo recuerdo que ese libro estaba entre los que se leían en esa época y ahora mismo no sé pues la gente los jóvenes de hoy no se interesan por los estudios negros y bueno así les va bueno yo creo que la cultura del bling bling y la cultura de la inmediatez y también la cultura de internet ¿no? de la gente que está chateando por internet eso evita que la gente se implique de una forma como directa sino más bien de una forma digamos tangencial ¿no? una cosa que también me ha dicho Valdo que también me gustaría también resaltar aquí en Ujur África es la cuestión de la Vuelta a África no, 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 no Marco Ujur no dijo que todos los negros que me han crecido por supuesto es otro mito que hay que hablar no, Marco Ujur no dijo que Valdo lo está diciendo ¿no? que los negros tenían que irse todos a África para ser felices el barco África es el que refleja la película de cuando éramos reyes es decir Mohamed Ali vuelve a un líder victorioso para vencer a Foreman que representaba lo más granado del tío Tom mundial de la época que era Josh Foreman una especie de Cristiano Ronaldo o algunos de estos futbolistas que vemos en televisión y no solamente eso no solamente derrotó a Josh Foreman en un combate excepcional sino que Mohamed Ali no murió asesinado como Malcolm X o como Martin Luther King o como tantos otros líderes negros que se enfrentan a la mano en este caso Patrice de Bumba sino que Mohamed Ali venció venía a Estados Unidos y se retiró de Bocsor en 1980 y claro yo olvido también que era un ejemplo muy incómodo para el sistema tanto para los blancos como también para muchos negros que se ven acostumbrados a unir de rodillas entonces el ejemplo de Mohamed Ali viviente es muy incómodo por eso esa actitud de bueno vamos a elegirle como deportista pero ojo podemos saberle tampoco muchas ganancias como activista no vaya a ser que nuestros hijos blancos se vayan a seguirle y monten un quilombo aquí en Madrid o en París o en Londres lo que desgraciadamente y miserablemente los algunos afroespanoles algunos afroespanoles han hecho con la figura del doctor Arcelín el doctor Arcelín ese otro Mohamed Ali que ha sido subjugado que ha sido linchado por el Estado español por los propios negros que se ponían de espalda que se ponían de perfil ante ante el linchamiento de este señor está el doctor Arcelín está el Tigre Mendes está el Lee Yunde hay muchos finarrones en la lucha afroespanola por nuestra autodeterminación mental aquí que han pasado en la historia tenemos la llamada por favor si tenemos la llamada aló eh 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 ¿Castro Goma? vale parece que tenemos problemas con la llamada de de nuestros corresponsales así podemos arreglar eso porque tenemos pendiente de alguno de ellos entonces eh vamos estamos hablando de seguimos hablando del tema de del ámbito de estamos conversando ahora mismo en ojuro de televisión hoy es un día muy grande es un especial para recordar a Mohamed Ali para recordarle a Mohamed Ali no tanto como le quieren recordar la mayoría como un un negro deportista que corre mucho que salta mucho con su estado que pega mucho si no lo hacía un revolucionario un negro del campo una persona que 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 rempió todos los volvos de lo que se esperaba que tiene que ser un deportista y más el boxeo ¿no? que es un deporte agresivo de puños eh de Resaltar, a ver cómo podemos mandar este mensaje también a la gente que nos ve, sobre todo a la gente joven. Mohamed Ali no es producto de un proyecto personal, sino que forma parte de un proyecto colectivo. Este mensaje yo creo que es importante que se aclare, porque muchas veces vemos a los deportistas que aparecen como star system, solos. Gente como solitaria, raperos que aparecen como solos, pero Mohamed Ali a pesar de ser un icono, es parte de toda una tradición de lucha y una familia concreta y amplia. Y eso queríamos también desde aquí lanzarlo a la gente que ahora van a salir muchos libros de Mohamed Ali, una gente que los va a comprar, van a salir los documentales, seguramente no es la película de Will Smith, veréis más. Tienes que tener en cuenta que Mohamed Ali, digamos, no es Cristiano Ronaldo, es alguien que fue una parte de algo mucho más grande y es producto de esta lucha colectiva. Es decir, los movimientos, el movimiento negro en este caso, los movimientos sociales, generan iconos, nuevos iconos generan el movimiento social. Es muy importante que tengamos en cuenta eso, porque esa confusión genera también una falta de interpretación y una relación muy grande de lo que es la historia negra, lo que es la historia de lucha negra. Es decir, el doctor Azelín, que antes lo explicó Baldu, no es el que inventa el movimiento negro. El doctor Azelín es producto del movimiento negro. Producto de acá y los negros que luchan, surge el doctor Azelín, surge el futuro África, surge Baldu y Lumumba, surge Mohamed Ali, surgen varios referentes. En ese sentido, pues, la vinculación directa de Mohamed Ali con la lucha negra y la reivindicación negra. Esa parte era importante aclararla, sobre todo como marco dialéctico frente a lo que ahora va a haber de abalanzas y de publicaciones de libros y de editoriales y demás que ha habido. Bueno, hay una otra cosa más que querías añadir al respecto de la obra y de Mohamed Ali. Bueno, debido a cómo la cultura pop, la modernidad, enfoca y transmite a las figuras negras, nuestros jóvenes están socializados de una forma que ven siempre a sus estrellas, a sus referentes, de una forma individualista o como de estrella, de estrellas de pop. Eso es debido a cómo el imaginario occidental transmite el legado de nuestros personajes. Mohamed Ali, como ya se ha dicho, tiene un legado muy importante porque nos está diciendo que los negros, no porque sean famosos, no porque tengan dinero, eso no les hace mejor que otros negros, siguen siendo negros. Mohamed Ali lo tenía muy presente, sabía que el dinero, la fama y todo lo que se le podía ofrecer no era nada, porque salía a la calle y seguía siendo negro, ¿no? El trío de mi latismo. Entonces, ¿ese es el gran legado que nos deja Mohamed Ali? Ese es el gran legado que tú resaltas de Mohamed Ali, el hecho de que, a pesar de tener una posición económica y social importante, se sigue siendo parte de un proyecto colectivo, ¿no? Es más o menos una cuestión que de racionalidad ahora me ocurre, como bien va a enseñar algo, yo también lo digo, cuando los negros se alcanzan fama, noturiedad, tanto en la política, en la social, los políticos negros de España se permite el lujo de no ir a los congresos de las mujeres negras, de los hombres negros, y eso no les importa, los artistas, los deportistas, se permite el lujo distanciarse directamente de quienes les han producido la fama que tienen, es decir, los deportistas negros, cuando son famosos, pues no acuden a platós como Un Judo África Quinto LK, los políticos negros, cuando son famosos, no van a Black Weekend Day, los artistas negros, cuando son famosos, no participan de los eventos de su comunidad, pero al mismo tiempo necesitan de esa comunidad para seguir siendo negros. Esa disyuntiva, que es perversa, también Mohamed Ali la superó con una magnífica nota, porque a pesar de las cosas, los que fueron a Million Youth March en Washington, D.C., los que fueron a Million Youth March en Harlem, Nueva York, los que estamos ahí, vimos a Bahamé Ali, y estaba ahí con un montón de personas que no éramos ni siquiera ni relevantes, ni mucho menos, salvo Kali Mohamed, y sin embargo, lo que ha dicho a Bahamé, que el saber que uno es parte de un proyecto colectivo, lo impide presentarse como un icono como los Beatles o John Lennon, o todos estos iconos del eurocentrismo que siempre las televisiones y los periódicos sacan, y siempre los presentan como personas individuales que ellas mismas hicieron a sí mismas, y porque les ayudan a sentirse bien. Es una forma, es una forma, es como, lo convierten en una especie de Cristo, de religión, porque es una forma de reactiva, de reaccionar de los negros, siempre reaccionamos por nuestra mente reactiva, y nunca estamos activos en lo que estamos haciendo en causa, y por eso, muchas veces, cuando salgan a Martin Luther King, a Nalco Netflix, cualquiera de nuestros héroes, muchas veces la población nuestra lo hace un poco para sentirse bien delante de la sociedad blanca, y un poco decirle, no, es que nosotros también tenemos a alguien importante, pero no es para seguir los pasos de esas personas, sino para sentirse bien, y un poco para quitarse ese complejo, ¿no? Lo utilizan como una especie de religión, ¿no? Es decir, sí, vamos a hablar de Mohamed Ali, pero no hagamos lo que él hizo, o una especie de vamos a seguirle, pero no hagamos lo que él hizo, ¿no? O el típico mensaje de, a mí no crees que debemos cambiar, ¿no crees que esta forma de actuar ya desde los años 60 está en el pasado y que no es que era el futuro? Pues Mohamed Ali, los años 60, los años 70, los 50, los 40, los 2000, es una persona eterna, y sin embargo, Mohamed Ali sigue siendo presente, y muchas veces, como bien señalaba, va el vídeo a los negros, pretenden que quienes hablamos desde esta posición, tengamos que abandonar esta posición para hablar, porque hablamos del pasado, y que el futuro es hablar como habla Messi, ¿no? Es decir, yo no sabía nada, mi padre se ocupaba de mis finanzas, y yo era simplemente alguien que gastaba el dinero, ¿no? Esta forma de entender la vida es una forma del clube, ¿no? De la película esa de Spike Lee y de Boisling, ¿no? Esa parte también, esa idea de la foto fija, que deberíamos respecto a, por ejemplo, a Malcolm X, y los Malcolm X del presente, nadie habla de ellos, existen. Efectivamente, cualquiera que no se va, que ni se va, es uno de ellos. Hay un Malcolm X en el presente, pero a esa mentalidad animada y alienada que está presente en la mayoría de la sociedad negra, refiere a nuestros héroes, a Malcolm X, a Mohamed Ali, lo veo en el pasado de una forma nostálgica, como si fuera una foto fija, y vive ahí, no sale, no sale de esa nostalgia, y no se interesa por los Malcolm X que hay ahora en el presente. Claro, no, para efectivamente no coger ejemplo. Bueno, yo creo que es el vídeo, o maldito es el que explica muy bien esa, yo no creo que sea para no, que ellos desconocan a los Malcolm X del presente. Precisamente porque conoce a los Malcolm X del presente, evitan acercarse a ellos. Entonces, hablar siempre de los tal que del pasado, o hacer intelectualismo en Facebook, ese tipo de mensajes, para evitar estar en contacto con Castro Guillema, con Jamento del Borges, con Balbo Umba, con Lino Santuán, esas personas que representan en el presente lo que se puede estudiar. Yo creo que es una estrategia que era de antiguamente, en el momento maoísta se decía el culto de la Revolución. Claro. Es decir, hacer un culto a los, a Mohamed Ali, pero evitar a toda costa acercarse a nadie que en tu barrio haga o sea parecido a Mohamed Ali. Y eso, claro, eso automáticamente recibes premios de los grupos afroacionalistas, de estos grupos, que al final te acaban reconociendo, o la otra estrategia, que también te lo he vinculado con eso, que es directamente atacar a cualquier líder que parezca a Mohamed Ali, y situarte tú como el negro bueno o el negro conciliador. Claro, yo abro y yo lo veo. Está esa actitud mental, ¿no?, de sentirse bien, ¿no?, con esos referentes, pero nunca seguir su ejemplo, o está la otra actitud mental respecto al hermano, al doctor Acelín, esos afrodescendientes que teniendo aquí héroes, como el doctor Acelín, siempre quieren buscarlos hasta en la luna. Siempre son esas dos actitudes mentales que gobiernan la conciencia del negro aquí en España. Pero Jago Kors, en su famoso libro de cruces del negro intelectual, explica muy bien esas dos actitudes que en el caso de Mohamed Ali, que como personaje que nos ocupa hoy, también es una doble actitud. Por ejemplo, cuando uno entra a las redes sociales, todo el mundo quiere señalar el éxito deportivo de Mohamed Ali, y lo quieren presentar también como un icono de universalismo. Efectivamente. Claro, la idea del universalismo es para evitar el compromiso con la causa negra. Porque si tú te vinculas a la cuestión negra, tienes una responsabilidad. Si tú vives en Salvador de Bahía, tienes una responsabilidad con el genocido negro, con el barcelero. Si vives en Camerún, tienes una responsabilidad. Si vives en Barcelona, tienes una responsabilidad. Pero si vives en las redes, no tienes que tener ninguna responsabilidad. Con eso es medio inmediato y hablas de universalismo. Todos somos hijos de Dios. Mohamed Ali, da igual que fuera cristiano, musulmán, da igual que fuera negro o blanco, da igual si es de TeleK o de Telecinco, da igual, todos somos hijos de Dios. Esa forma de presentar la realidad es perversamente luciva para la causa que perseguía a gente como Mohamed Ali. Claro, ahora mismo estamos asistiendo. Después de haber asistido a los asesinatos en la calle de los negros en Estados Unidos, con Obama, con los brazos cruzados, estamos asistiendo ahora mismo al genocidio del pueblo negro en Brasil ahora mismo. Y lo único a lo que se dedica a los negros es a decir que a Dilma le han dado un golpe de Estado. Nadie está hablando efectivamente de cuántos negros se están matando en Brasil ahora mismo, que es un auténtico genocidio. Podríamos hablar con Hamilton Borges de Brasil, no sé si tenemos un programa aquí técnico hoy, Hamilton Borges, queremos hablar con él, para hablar precisamente de Mohamed Ali en relación con Brasil. Esa es otra de las cuestiones que también tiene que ver con el análisis de la historia negra. Nos dicen que no va a ser posible conectar ya con nadie de ellos. Lo lamentamos, la próxima semana trataremos de arreglar el fallo y conectar con Hamilton Borges, con el presidente de la Federación Española de Boxeo, con Castro Iguema y también con el corresponsal de Juro África en Puerto Rico, Franchín Guadalupe, doctor Boxing, a quien salimos de aquí, a quien de aquí saludamos. Antonio Martín, presidente de la Federación Española de Boxeo, también a quien saludamos y pedimos disculpas porque el fero técnico nos ha podido impidir hablar con él. Vamos a ir concluyendo este debate que tenemos sobre la figura de Mohamed Ali. Y decir también, Baldu, la cuestión de interpretación. La interpretación de la historia negra y de la lucha negra, más allá del conocimiento, tiene que haber una interpretación porque muchas veces vemos que hay un conocimiento de la figura, en este caso de un deportista tan importante como Mohamed Ali, la gente se lee su Wikipedia, pero la interpretación de ese personaje con la realidad actual y concreta de Guinea, Brasil, Colombia, Ecuador, Camerún, Chile o donde sea, donde haya africanos en el mundo, como decía Garvey, ahí es donde surge el problema. Es decir, si vamos a hablar de Mohamed Ali en un contexto brasileño, como tú bien dices, no podemos hablarlo en relación a Dilma, porque Mohamed Ali se negó a ir a la guerra de Vietnam, se negó a apoyar la guerra de Estados Unidos contra el pueblo vietnamita, al igual que muchos líderes negros en las favelas de Brasil se han negado a apoyar a Dilma y se han negado a apoyar a Lula y a todo su PT. Esto no significa que el PT no haya hecho cosas buenas, pero la comprensión de la historia del movimiento negro al final te lleva a ser consecuente de una posición política en este caso. Por ejemplo, Mohamed Ali en su día combatió a los demócratas, a Obama, a los republicanos, combatió también a él sin ser comunista, sin embargo apoyó a Ho Chi Minh y al pueblo de Vietnam. O sea que muchas veces no hay que buscar esa analogía que nos obliga, ¿no? Es decir, si tú apoyas a un pueblo de Oriente Medio es porque eres islámico, si tú apoyas a Ho Chi Minh es porque eres comunista, si tú apoyas a Tupac es porque te gusta el rap. Es decir, tiene que haber una relación histórica y esa falta de relación histórica que desde aquí, desde el Juro África, queremos de alguna forma llenar ese vacío de interpretación que uno ve en los foros donde vamos, o si estuvimos en el día de África con que a mí se va, y se escuchan cosas que de alguna forma distorsionan bastante la relación histórica. Los negros no luchan, no luchamos por ser iguales a los blancos, no luchamos por sentarnos en el autobús, no luchamos porque nos toleren, porque Ada Colá o Carmena o Aznar o quien sea, nos reciba y nos sonría. Nosotros luchamos por nuestra dignidad y por el poder negro, que es lo que Marcus Garvey en 1916 trajo como revelación. Y eso es por lo que luchaba Mohamed Ali. Y bueno, hemos tenido hoy aquí en Ujuro África a Baldu Lumumba, miembro de la dirección del movimiento panafricanista de España, para hablarnos de Mohamed Ali, Ujuro África, un poco de gracias Baldu. Ujuro África, Black Power, Ali Boumayé. Bueno, ya ha sido el día en el que hemos hablado de Mohamed Ali, también recordar a la gente que venís siguiendo este programa, deciros que tenemos pendiente el programa Ixheh Antadiob, está aplazado, va a ser posible. Hoy hemos hablado de la actualidad manda, la actualidad era Mohamed Ali, y queríamos desde Ujuro África, desde el movimiento panafricanista, desde Ujuro África Televisión, pues tener una intervención directa, para que, sobre todo ahora mismo que hay esta realidad, para que, como también hicimos cuando murió Mandela, hicimos un programa aquí en Ujuro África, para contextualizar y aclarar a Mandela, más allá de lo que los blancos puedan decir sobre Mandela, o lo que los blancos puedan decir sobre Mohamed Ali, que está bien que hablen de él, pero creo que la responsabilidad de los panafricanistas, y de los timarrones sobre todo, y de los barbeguistas, es aclarar el contexto y la dirección de lo que ha sido Mohamed Ali. Y, esperamos que este programa haya sido su provecho, lamentamos profundamente en haber podido contactar con nuestros corresponsales en América Latina, en Brasil, Puerto Rico, Barcelona, y con la Federación de Boxeo de España. Deciros que, Ujuro África Televisión, estamos muy contentos de todas estas personas, que nos animáis, que nos seguís, y que a pesar de todas las dificultades y de todos los quilombos, seguís adelante. Y, obviamente, animamos a toda la gente, a todos los jóvenes, a que puedan utilizar los programas de Ujuro África, sobre Malcom X, sobre Mandela, sobre Mohamed Ali, Baldo Lumba está aquí en el estudio, para que puedan ustedes educarse, cultivarse, y, sobre todo, tomar conciencia, y, sobre todo, como decía Malcom, lo que decía Franz Fanos, que cada generación tiene que tomar una decisión en su propio destino, o traicionarla, o asumirla. Desde aquí la hemos querido asumir con Ujuro África, Mohamed Ali. ¡Ujuro África! ¡Ujuro África! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.